O quizás están ya celebrando las promesas de vivienda de Pedro Sánchez a seis meses de las elecciones, cuando durante cuatro años no ha movido un dedo y cuando han gobernado en España 26 de los 40 años y en Extremadura prácticamente todo el tiempo. ¡Qué vivienda! Casas y tierras se entregaron en el Plan Badajoz a los españoles. Aquello era una realidad. Y el Instituto Nacional de Vivienda, pero como ahora hay que cuestionarlo todo y derribarlo todo, ¿y ellos qué han hecho? Convertir el acceso a la vivienda en imposible, condenar a los jóvenes a no poder tener una casa, a tener que vivir con sus padres, a recibir sueldos de miseria y a no poder formar una familia y abandonar su propia tierra. Les han condenado a no poder echar raíces allí donde nacieron, donde siguen sus padres y sus abuelos, allí donde les gustó nacer y donde les gustaría vivir y probablemente acabar su vida también.